El RSDA toma el resultado y lo graba en la base de datos, pero también produce las salidas. Él produce automáticamente todas las salidas del proceso. Y las dejamos, vamos a ver dónde. Que se puede directamente coger y copiar en algún otro lado para tu reporte. Nada más para dar un ejemplo, y les voy a dar un ejemplo sobre el análisis en componentes principales para datos del tipo intervalo que fue compuesto por Casas, Chacrías y Ben Shekman en el año 1990. Entonces en este método, las entradas son intervalos. Es una matriz cuyas entradas todas son intervalos. Esto llevaría mucho grato a explicarles detalles, pero básicamente si uno tiene una fila de intervalos, lo que tiene en el espacio son hipercubos, no cúmulos. Entonces tiene que proyectar hipercubos y no cúmulos. El método consiste, la idea original, en proyectar todos los puntos del hipercubo y luego escoger el mínimo, el máximo, en el NX y en el NX. Entonces la presión del hipercubo se convierte en un rectángulo. Eso se ve muy simple y así. El problema es que esto tiene un crecimiento exponencial, porque la cantidad de esquinas del hipercubo crece exponencialmente en 2 a la vez. Entonces, bueno, en el año 97... Esta sería la tabla a la que hay que aplicar en el ASAPE. En el año 97, Casas y compañía descubrieron estas situaciones que logran transformar ese problema en un problema finito. En dos partes sumas que se pueden calcular en un tiempo lineal. Ellos solo desarrollaron el lado del círculo, del plano principal. En el año 2000, logamos nosotros descubrir las ecuaciones análogas vía las fórmulas de dualidad, en el caso de las variadas. Entonces también se redujo a tiempo finito el círculo de correlaciones. Entonces, un ejemplo con eso terminamos. Esta es una tabla muy clásica que se llama la tabla de aceites y grasas en chino. Así es como es conocida. Entonces, las variables son grasas y estos son ciertos productos, aceite, algodón. Entonces, cuando uno corre el paquete, él hace lo siguiente. Automáticamente produce el plano principal, el círculo de correlaciones y en esta, digamos, en la consola, deja todas las salidas. Las componentes principales, la matriz de correlaciones, las principales correlaciones, los índices de calidad. Absolutamente todo queda ahí para que se pueda tomar y copiar en un informe. Y automáticamente lograba de nuevo en la base de datos. Para que, por ejemplo, alguien pueda, a partir de las componentes, aplicar luego clasificación jerárquica o algún otro método. Ese es el procedimiento. Hablando un poquito del método, que no es el propósito de hoy, pero bueno, como los datos son variables, las proyecciones de este análisis en componentes principales no son puntos, sino que son retantes. Entonces, en este rectángulo, en esto uno puede ver la estructura de clústeres, pero también puede ver, si el rectángulo es más grande, significa que en el individuo había mucho más variaciones. Es decir, que los intervalos eran más grandes. Así es. Igual, se puede hacer el círculo de correlaciones y, por ejemplo, descubrir que las variables que impactan a este clúster es esta. Ahora, ¿qué interesante es el círculo de correlaciones? ¿Por qué hay dos flechas? Porque igual, al ser los variables, los intervalos, no podría ser un solo ángulo. Hay variabilidad en el ángulo. Esto significa que la correlación varía de aquí. En el caso de esa variable, que es... En el caso de estos de la VF, que es la A, esta es la variación posible del ángulo. Y IOD, esta es la variación. Y en la variable también hay mucha variación. Entonces, esto se interpreta de igual manera que el método clásico, pero además podemos ver dónde está la variación del ángulo. Una variable como esta, que tiene demasiada variación, significa que no es una buena variada, ¿verdad? Porque significa que la correlación puede ser cualquier cosa. Entonces, no, me pongo, termina diciendo por qué. Ok, ya vamos a terminar. Y eso va bien. Como conclusiones, en esto hay varios equipos. Este gramo lo presentamos hace un año en Bélgica, en una conferencia de análisis de datos simbólicos, y nos dimos cuenta que había como unos tres equipos. Uno en Bélgica, uno en China, y otro en Estados Unidos, desarrollando paquetes de análisis simbólicos en él. Entonces, ese día, pues, hicimos un comité y todo, para chiquilir estándares. Aunque habían ciertos problemas, podría haber tomado de acuerdo. Pero, la idea es esa. El paquete pronto, el nuestro, va a estar en un mismo, de aquí en la Universidad de Costa Rica. Vamos a poner un espejo de M, donde va a estar no solo este paquete, sino todos los paquetes que hay en el mundo en M. Vamos a tener un espejo aquí, en la Universidad de Costa Rica. Y, finalmente, para terminar, por ahora pueden bajar, pero aquí está, en el sitio web, lo pueden bajar. Es muy fácil, usted lo agarra, lo ponen los que conocen él, en un source file, si lo leen, ya lo pueden. Sí. O sea, ahí pueden bajar el software, pueden bajar un manual, y pueden bajar esta presentación. También el artículo completo sobre el ACP, el PAN, y todo eso que he mencionado, de manera muy rápida hoy, porque no hay tiempo. Entonces, nada más les digo, pues que es un paquete de desarrollo, todavía no está terminado, y tenemos la esperanza de que, en nuestro hogar, la competencia se convierta en el estándar. es el único, respecto a nuestros competidores, entre comillas, que tiene una ventaja, y es que trabajan con una base de datos. ¿Tiene aquí? Dos de los colegas de otros países, se orientan a trabajar con archivos de texto, y eso sirve mucho para efectos de cursos, pero no para efectos de trabajo con datos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.